y ahora si llevamos con rumbo a un poblado aquí desde el cierro de cierre de veracruz un miguito que se llama juanito que me quiere conocer bruto voy caminando pero me están diciendo que ya me voy a llegar así que acompáñenme porque vamos a visitar miguito juanito y vamos a darle un sorpresita acompáñenme miguito ahora si estoy llegando hijo bruto estoy caminando me dijeron que por aquí cerquita vive doña juana hola aquí ya estoy ya estoy viendo hola doña juana hola de juana buenas tardes y mi amiguito juanito y te vas a ver buenas tardes buenas tardes doña juanito bueno pues ya estamos aquí con mi amiguito juanito vamos aquí en casa de mi amiguito juanito para todo el persona que nos está viendo allá a la norte y para todo el persona que nos ve la cayuca en veracruz seguido van cayucan verdad que ellos van allá si ven a mi amiguito y a su mamá lo van a ver allá la suya de rueda por favor van dar una aportación llevas todavía tu cochinito lo bancar lo van ver porque lleva su cochinito de lo teletón verdad para que vayan en ese cochinito porque eso es para ayuda de mi amiguito juanito porque necesita terapias necesita rehabilitación todavía verdad ahorita nos estaba platicando doña juana que hasta dónde lo llevó a rehabilitar cuénteme cuéntenle a la gente que nos está viendo a la paz california a la paz california si cómo estuvo esa historia cuéntenos este lo que pasa por si tuvo mucha ayuda mucha máquina pero lo que necesita una vez nos dijeron que llevara más dinero para apoyar a juanito para que le dé más rehabilitación hasta la paz baja caliente hijo no dio miedo se subió el avión no no te dio miedo juanita yo la primera vez que mi lo patrón me llevó al avión y quité guarache y hasta con uñas de mi pie agarré del asiento no me voy a caer y juanito no le dio miedo vaya y qué bueno pero me estaba contando que usted fue a la villa hermosa también a la rehabilitación verdad y ahí que le que hicieron o que le dijeron que siempre van a caminar cuando yo la lleve no se ponía a mover nada y mucho también que me dijeron una vez que ahora y fina que hay que en el list me dijeron que yo no estoy pidiendo su silla de juanito y no me quieren acercar no lo no esta silla es de la paz y se lo dieron allá al teletón allá la paz y bueno hacemos un llamado para todas las personas que son altruistas como le dicen pues que le gusta ayudar a la gente a ver a alguien que se va a tocar su corazón y va a dar a un silla de rueda más grande porque juanito ya está creciendo grandote chulo te estás poniendo vaya y ya no le queda esta silla está chiquito verdad ya necesita una silla más grande así que todo el persona que nos está lo viendo pues vamos pedí un favorcito por favor va a tocar su corazón de dios exacto porque dios es el único va a tocar su corazón y va a donar un sillito de rueda nuevo para juanito y si no va a cortar tu cañote y así dile a la gente si no van a donar qué vas a hacer así por la buena si van a donar un sillito de rueda bueno doña juanita cuénteme listo cuántos hijos tiene usted dos nomás juanito y otro más chiquito más grandote más grande ese no está aquí y juanito cuénteme cómo fue su nacimiento qué problema tiene de salud que es lo que tiene parálisis cerebral infantil agnóstico mire cómo está se aprendió nombre técnico parálisis cerebral infantil agnóstico él ya nació con ese con ese problema con este problema nació él me está bote contando esa risa de ese ratito tras cámara que este fuese y vecino estaba chiquitito y no yo cuando nació mi pro culito pensaba 3 kilos 200 chamaco y ese sí con nueve mes y no pues nació a nueve meses y pensaba mi pro culito 3 kilos 200 gramos y este pensaba que los 600 y imagínate si iba a llegar nueve meses y jamacón que iba a nacer y entonces cuando nació le diagnosticaron ese verdad o después se dio usted cuenta cómo estuvo ya sí pero naciendo se dio cuenta a los doctor o después 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 y ya porque ya no podía caminar no se movía pues y cada vez que lo acotaban no se podía sentarse se iba de lado y ya fue usted donde se empezó a dar cuenta y siempre ya me decían su papá le digo oye tú le digo yo lo voy a ahora si yo no lo quiero que lo metes le digo sí y él nunca quise y nunca quise hasta que hicimos a la paz telefónica y allá nos separamos con él y ahora no hacen nada de él hijo de la madre o sea que abandonó a juanito hay por ahí si nos está bien desingrato padre por favor qué pasó compadrito no se hacen así el cosa aquí la señora mesmero los abandonantes cuando más lo necesitaba una criatura necesita su papá necesita su mamá y sobre todo si está con ese problemita pues necesita la fuerza la fuerza del papá pues por allá estuve preguntando ayer la ciudad a la ciudad lo cayuca me dijeron cargaba usted a juanito contra más chiquito cierto y yo lo llevaba cargando usted y ahí lo llevaba a la ciudad cargando y eso me estaba contando el gente dice no esta doña juanita la veíamos que venía todo por el centro y muchachote estaba creciendo y casi rastraba su pie cuando lo cargaba todavía dice cierto verdad eso es lo que me dice el gente mira nada más pero gracias a dios encontró usted esa fundación a la baja california y allá le encontré y si le ayudó mucho porque dice que me estaba platicando con que ellas ya saben leer y también ya va la secundaria para el otro año entonces primeramente diosito que bueno juanito y que puro 10 o puro 5 ahí también para que vean el problema de él es su problema de él no estaba diciendo lo doctor que fui preguntar su problema de él nada más es físico motriz porque su mente todo su pensamiento está muy bien piensa no es un es un niño normal su mente su pensamiento problema que tiene su equilibrio su sistema lo motriz ese es lo único lo problemita pero con rehabilitación que está teniendo ya va teniendo mucho mejor a verdad ya no antes no podía hablar era medio mudo no no hablaba no hablaba su cuello estaba chueco su boca estaba chueco pero ahora mira ya se ve normal y ahorita vi cuando llegué y lo saludé se paró hasta el trabajo arrastrando su silla de rueda mejor verdad juanito ya primeramente dios yo juro porque tuve cuantos años tienes juanita 13 entonces imagínate primeramente dios nombre de jesucristo cuando cumplas 18 años tú vas a caminar bien porque estás haciendo mucho mejor a tu vida no dejes de ser tu ejercicio como le dicen sus terapias que le dan su terapia no lo dejas de hacer para que vas poder caminar vas dentro de cuando tengas 18 en cuanto a un muchachote vas a ser bien mucho fuerte y después si yo le digo que le llegan a decir yo voy a caminar como van a caminar a ver que lo llevo en el arroyo a poco hay arroyo por aquí y aquí hay a ver qué día porque es que sea tiempo de secas vamos y con vas invitar o no vas a invitar tampoco yo nos vamos a ahogar los dos y vamos a mental hay poza y así pasa nos vamos a inventar los dos nos vamos a ahogar y juanito y yo tú y yo tú vas a querer que yo te rescato y tú y yo voy a querer que tú vas a rescatar mejor nos metemos a lo bajito y juanito que qué es lo que vas a hacer con ese machete a ver dime qué vas a hacer con ese machete vamos a comer un pollito sabroso hijo mi cuantísimo juanito vamos a sentarnos este pollito que vamos a comer es cortesía de pollos la esperanza de cayucan de mi amiguita carmen que se perdió el calinita mira sabroso pollito cortesía de pollos la esperanza échale juanito échale juanito tú puedes juanito dale juanito ay juan la madre estás cortando los tamarindos juanito vamos a hacer la piñata y la tamarinda también con su cumpleaños 13 de enero pero casi día de rey naciste hablele al pollo doña juan hablele al pollo va a comer va a cortar gañote de perro verdad juanito bueno pues estamos aquí de nuevo con doña juanita y mi amiguita juanito me estaba diciéndote que medicamento ocupa juanita calcio vitaminado y ese no se no le da ayuda a la centro de la salud nada personalmente sí por eso doña juana está muy preocupada y va a pedir la ayuda a la cayuca a toda la gente de buen corazón que le va a regalar un monedita porque requiere de medicamento mucho calcio para sus huesitos de mi amiguito a mejorar que bueno le recordamos al gente que si va a ver a juanito allá la ciudad lo cayuca o donde va a encontrarlo aporten un monedita y lleva un cochinito se alcancía mi amiguita juanito para que levanta verdad y qué vas a hacer con ese machete si no van da un moneda estoy mal educando juanito aquí van a echarme cuando me van a ver en calle van a decir chévere pero es que los vistas a maleducar a juanito porque puro va a amenazar con machete si no damos moneda si no te damos moneda que van a ser pues gente chulita para que tiene de estufa tiene nada tiempo una tanca de gas nada tiene hijo la madre vamos vamos a ver gente chulita por el gente de buen corazón al rato vamos a dejar a lo bajo de los vídeos número telefónico de juanito para gente que quiera dar una aportación va a ser directamente a la casa de al número de telefónico de juanito para que se comunica con ustedes y van a decir te vi programa voy a dar tu monedita voy a dejártelo a tu casa donde nos vamos a ver para que te lo voy a entregar tu mano así te van a entregar tu mano pues para que van a comprar un camita van a comprar un estufito tanque de gas para que el van a ser pero ese si va a ser tortilla mano como el que hiciste ese rato verdad hijo en la mano sabroso calientito nos invitaron a comer mi miguito juanito y su mamá doña juana aquí en este bonito lugar muy cerquita del mero sierra de veracruz verá mis miguito serrano mi gente serrano mi gente trabajador pues sí doña juana y apoco me contaba usted que un día ya en la baja california requirió de oxígeno juanito y tenía problemas los pulmones y los pulmones el otro estaba chico y el otro estaba grande pero yo mucho le digo yo le dije doctor le digo no me opere a mi niño yo no lo quiero ver a yo lo quiero mucho a mi niño le digo y dice el doctor no mi hija yo le vamos a dar este medicamento y si se va a igual a su pulmón y gracias a dios le hizo bueno lo hizo bueno una operación de pulmón está difícil y estaba chiquito no iba a aguantar juanito yo le dije yo no voy a aguantar porque pues se acababa el oxígeno no podía no tenía mucho oxígeno para él me dijeron que como a su adolescencia ya se le faltaba mucho para restaurar por ahí híjoles pues doña juana fíjese que seguimos haciendo el llamado a toda la persona de buen corazón que se interesan en hacer un buen obra ese más que nada es un es un este es una bendición de dios que tú vas a donar algo para aquí la familia de juanito y su mamá doña juana acá aquí vamos a poner los números telefónicos de doña juana y juanito para que te vas a comunicar con ellos y vas a dar algo de corazón pues vas a dar algo de corazón para que es para la ayuda de ellos porque carecen a veces necesita de oxígeno panito a veces necesita de bueno siempre necesita de lo calcio vitaminado para su huesito pero necesitan un cama necesitan una estufa necesitan los tanques de gas los reflis no tiene verdad también necesitan los reflis para que vamos a echar un refresquito y me vas a estimular mi gañote con un kawasaki voy a venir va a estar frío voy a tomar hijuelas así que gente chulito por acá también mire le traemos una despensa que ahorita lo vamos a acomodar ahí en su casa trajimos un despensita de parte de estudio panda record y el ingeniero randú y de la licenciada surizaday que se encuentra tras cámara de parte de ellos que son el personal de de panda record estudio le mandaron un despensito humilde despensita pero de todo corazón doña juana al ratito vamos a acomodarlo ahí en su mesita para que este lo vamos a entregar pues andale andaba me estaba diciendo este doña juana que este hace falta una andadera verdad de esas andaderas me recuerda mi huelito usaba una andadera de aluminio ese para que juanito está porque yo estoy viendo que juanito ya empieza a caminar solito pero se agarra de su silla de rueda y llantas ya al ratito va a ser corredor la maratón va a correr así que gente hay alguien que no que tengo una andadera de esas que no la utilice que se la quiera donar a mi amiguito juanito por favor aquí aparecen los números telefónico donde te vas comunicar con ellos para que va a decir juanito yo quiero voy regalar un andadera para que vas a aprender caminar más rapidito y ya vas a ser independiente del silla de ruedo de y del andadero así que agentes y ahorita toda la gente que quiera hacer donaciones aquí está el número telefónico que es de juanito y su mamá su número personal para que tú te vas comunicar y vas a hacer una aportación a también si tienes por ahí unos zapatitos un camisito un pantaloncita también te puede echar un charcito también se vale pues un playerita para mi amiguito este cuento que el número calzado usa el zapato que no el 23 acuerdas el número 23 y si va a ser un tenis un zapato no importa verdad tiene un zapato especial ortopédico no cualquier zapatito cualquier tener que tienes allá tú lo casita pues ahí vas a traerlo pues pero a los números telefónicos que aparecen los pantallas más comunicar o si los ves allá la cayó con ellos más seguido la calle camberna ahí sí lo vas a ver ahí en la calle can que anda recorriendo las calles de ya céntrico va a decir doña juana mira aquí tengo unos zapatitos o 20 vamos aquí a este zapaterío vamos a escoger uno más chingón el que le gusta juanito agárrate juanito agárrate hijo de la madre quieres voy meter turbo o así no más voy quieres más velocidad o así momazo hijo de la madre a mí se me hace que viste que acabaste de ver lo rápido y fue lo furioso estoy sacando lengua ya bruto pesas ché madre comiste este pollo pues bien doña juana y juanito estamos aquí haciendo la entrega de una despensita humilde muchas gracias humilde doña juanita que esto es cortesía de panda récord estudio un estudio de audio y de vídeo de panda récord estudio de parte del ingeniero randú y de parte de la licenciada solicitada que le manda este humilde obsequio porque es un humilde despensita que los muchachos pues fueron ahorrando un poquito de dinerito y que dijeron vamos a ocuparlo para una noble causa y aquí se está viendo que pues se está dando de corazón para ustedes muchas gracias para ellos que lo doy mucho gracias para ellos que mandaron esa despensa lo quiero mucho de corazón de mucho corazón ellos dieron pues hay mucho fuerte abrazo para ellos no se preocupe usted doña juanita y este también le hacemos la invitación a la persona que nos está viendo ya que estamos iniciando con este proyecto de ir a visitar a las personas que estén en situación difícil si tú tienes un familiar un primo tío un hermano tu tío tu abuelito tu vecino un conocido que sabes que necesita de un ayuda y que vayamos a chaco torreo con fróculo a su domicilio escríbeme a la inbox o a mándame un número a este número que aparece aquí lo pantalla para que te vas a comunicar conmigo vamos a ir a visitar tu familia vamos a llegar lo que da lo que va a dar los bolsillos vamos a llevarle a tu familia o a tu persona que en verdad lo necesita y le hacemos la invitación a toda la raza que está allá a la unión americana que también si quiere participar que quiere que vayamos a visitarlos allá a los pueblos aunque esté lejos pues nosotros nos aventamos al burro le echamos más carga para que vamos a visitarlo para que vamos a ir a darle un sorpresita a tu familia a tu amiguito a tu vecino y le vamos a alegrar un ratito su día doña juanita nos vamos a despedir muchas gracias gracias a usted porque nos dio de comer sabroso mira mi barriga cómo quedó ándale bruto sabroso comer tortillita hecho mal al comal verdad muchas gracias brócolos borrachis y muchas gracias que viniste a visitar a juanita que quería conocer a él muchas gracias panda récord que nos dio este destensita y muchas gracias que tocó tu corazón que nos mandaron gracias doña juanita gracias juanita vamos a despedirnos pues gracias juanito y qué quieres hacer con ese machete y se despide de aquí de un lugar del cierre tu compadrito próculo guarache veloz adiós 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 adiós